Música Dice a tu remontes, ayer martín galón Dice a tu remontes, ayer martín galón Tú vives rey y yo me vuelvo loco Tú vives rey y yo me vuelvo loco, ¿verdad? Música Música Dice a tu remontes, ayer martín galón Dice a tu remontes, ayer martín galón Tú vives rey y yo me vuelvo loco Yo si me tocaron, ayer ver el video Yo si me tocaron, ayer ver el video Y de verdad Música Borilla amarilla, borilla amarilla Ahí te va mi milla Música Música Y ya Música Oh, ya, ya Y me dice Arturo, ay, yo la quiero, la quiero Y me dice Arturo, ay, yo la quiero, la quiero Toyota Triste, ay, ella es mi consuelo Toyota Triste, ay, ella es mi consuelo, es verdad Suéltalo ahí con algo de acordeón Y yo la quiero Y yo la quiero Y yo la quiero Y yo la quiero No voy a dudas, velas, la de chaco de edad No voy a dudas, velas, la de chaco de edad Si me dejo abierta, hay que la puerta de atrás Si me dejo abierta, hay que la puerta de atrás Si me dejo abierta, hay que la puerta de atrás Bainando con este swing, pa' qué, pa' gozar Como baila la morena con la mano en el moño Sabo yo, ah Bien, bien, voy a llorar Sabo yo Sabo yo Sabo yo Sabo yo Sabo yo Sabo yo Sabo yo